Me dice que capaz que volvés acá a la radio en algún momento No puedo más vivir así En la estrella soledad 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 Tengo casi todos días En la noche y en la mañana A ti la amor, amor, amor Te escuchamos Te lejos no decir a él Decirle que no me moría soledad Y decirle que cuando llegue Me atienda por favor También decirle que la frase Que no me la manda Y dile que si no regresas yo moriré No puedo más vivir así En la estrella soledad 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 Y decirle que no me la manda Y decirle que no me la manda Y decirle que cuando llegue Me atienda por favor También decirle que no me la manda También decirle que la extraño Que no lo es la madrugada Y decirle que si no regresas yo me moriré Y decirle que no me la manda Y decirle que no me la manda Y decirle que no me la manda Y decirle que si no regresas yo me moriré Y decirle que no me la manda Y decirle que no me la manda Y decirle que no me la manda